Bienvenidos estimada audiencia, les agradecemos su sintonía ya que gracias a ustedes este canal puede seguir funcionando. En esta edición hemos ido a la nueva Biblioteca Nacional del Salvador Ovinaes, la cual contará con lugares de estudio, cómputo, terrazas, salas de lectura, cafés y auditorio. El diseño toma en cuenta el entorno, la iluminación natural y el urbanismo. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha sido un firme defensor del proyecto, argumentando que las antiguas instalaciones de la biblioteca estaban en una situación deplorable y que se corría el riesgo de perder el Archivo Nacional de la Nación cada vez que llegaba la temporada de lluvias. Además, ha anunciado que los gobiernos anteriores no mostraron ningún interés por la cultura y la educación del país. El presidente Bukele viajó a la República Popular de China, en donde se reunió con el presidente Xi en Beijing y consiguió varios compromisos de ayuda para El Salvador, en forma de donaciones e infraestructura. Entre ellos está la nueva biblioteca nacional, que se está construyendo sobre el mismo lugar donde se encontraba el anterior. Con un costo de 54 millones de dólares, que también incluiría todo el equipamiento necesario, la nueva biblioteca nacional será una mega obra que constece en la que constará de más de 23 mil metros cuadrados con áreas para investigaciones, salas de lectura, auditorio para más de 350 personas, un restaurante, salas braille, áreas lúdicas para niños y jóvenes y tecnología de última generación en una sala de proyección con capacidad para 200 personas. El presidente Bukele ha enfrentado a la masa de los gobiernos anteriores, salas de la que las instalaciones de la nueva biblioteca nacional estarán disponibles las 24 horas del día como un complemento para la formación profesional de todos los salvadoreños además ha destacado que el diseño de la biblioteca garantizará mejores ambientes para los usuarios con espacios climatizados seguros y amplios para el desarrollo de actividades de lectura investigación y eventos la nueva biblioteca nacional es un proyecto ambicioso y emocionante que no sólo albergará miles de libros y recursos educativos sino que también ofrecerá espacios de estudio áreas de cómputo terrazas salas de lectura cafeterías y un impresionante auditorio el diseño de la biblioteca se ha inspirado en conceptos como un libro abierto las olas del mar y las ruinas mayas lo que le da una sensación de elegancia y belleza además la biblioteca contará con varias terrazas al aire libre un lobby de varios pisos un anfiteatro o salón de conferencias y una hermosa jardinería esta nueva biblioteca se convertirá en un monumento cultural para el salvador y un destino turístico para visitantes de todo el mundo la construcción de esta biblioteca es una apuesta clara por la educación la cultura y el conocimiento lo que beneficiará a todos los salvadoreños que la visiten la embajadora de la república popular de china o hui yang hong ha destacado la importancia de esta obra como un nuevo monumento de cooperación mutuamente beneficiosa entre China y El Salvador, que mejorará la infraestructura cultural y educativa del país, enriquecerá la vida cultural del pueblo y promoverá los intercambios culturales entre los dos países. En definitiva, la construcción de la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador es una apuesta clara por la educación, la cultura y el conocimiento, lo cual beneficiará a todos los alboreños que la visiten. Esperamos que les haya gustado este episodio tanto como a nosotros, y en la descripción dejamos nuestra dirección de PayPal si nos quisieran ayudar directamente, ya que todos los equipos que usamos son de caro mantenimiento. Serían unos ángeles para nosotros. Les agradecemos su sintonía y les invitamos a suscribirse al canal y regalarnos un like, ya que eso ayuda al canal a que siga produciendo contenido variado para toda la familia. Que Dios los bendiga y hasta pronto.